Bueno, aquí tenéis la nueva tarjeta Vertic, para los que no la sepáis, intentar conseguirla, la cual cosa es fácil, y nada, no quería dejar pasar este vídeo sin volverosla a presentar, para aprovecharos de sus ventajas, ¿de acuerdo? Pero no he venido para hablar de estas cosas, he venido para hacer una pequeña observación, ya os habéis dado cuenta que el verano está aquí, que hace una calor, que te mueres, y que muchas veces hacemos actividad en medios acuáticos, en definitiva, lagos, ríos, descenso de cañones, le damos al kayak, o nos vamos al mar, en definitiva, y nos encontramos con esas dificultades de cómo guardo el móvil, cómo guardo las llaves del coche con el cierre centralizado, Bueno, esos problemas de que la electrónica, y no solo la electrónica, también a veces la ropa que queremos mantener seca, o incluso la comida, se nos moja, pues bueno, olvidaros de las bolsitas de plástico y de los inventos, hay un montón de productos que podéis valorar y que merecen la pena, nada, haceros una pequeña exposición sobre las cuatro cositas que hay, cosas como esto, por ejemplo, de la gente de Hagloss, se llama Watatite, es un producto que va muy bien, pues eso, coges tu móvil, de acuerdo, y lo metes aquí dentro, tiene un doble cierre, y la ventaja que tiene es que esto, pues lo puedes llevar colgado, puede llover lo que quieras, puedes caerte al agua, y tu móvil, pues eso, fresco como una rosa, de acuerdo, más cositas, pues lógicamente habría para meter las llaves, y cosas interesantes, pues bueno, tenéis este tipo de sacos, este tipo de saco, es un saco que es completamente impermeable, y que los tenemos en diferentes medidas, de acuerdo, este es de 13 litros, podríamos pillarnos la ropa seca que queremos llevar, de acuerdo, y sencillamente doblando, como podéis ver aquí, este saco, lo que conseguimos es eso, un saco que no se escapa al aire, no entra al agua, lo podríamos llevar dentro de una mochila de barrancos, llevando nuestra ropa, o nuestra comida seca, ningún problema, los tenéis de 2 litros, de 8 litros, de 13 litros, de 25 litros, de 35 litros, las medidas, infinidad, más cosas, pues bueno, por ejemplo, cosas como esta, riñonera, de la gente de Norféis, que tiene de particular, impermeabilidad, todo lo que voy a explicar hoy aquí, sirve para que no se nos moje lo que queremos llevar, en días como los que está haciendo últimamente, pues nos vamos al río y está claro, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona? El sistema es básicamente el mismo, hablamos de una bolsa estanca, que es una bolsa que va termosellada, con una cinta en la parte de arriba, que rodeándola, como podéis ver, y pillándola de unos tridentes, lo que conseguimos en definitiva es impermeabilidad, podríamos llevar nuestra cámara de fotos, o podríamos llevar cualquier cosa que no queramos que se nos moje. Nada más, sección presentadita, que hay infinidad de soluciones, para no llevarnos el disgusto de, me he cargado la cámara de mi papi, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos, hasta otra.